Hoy nos vamos a ocupar de los principios físicos de radiología. Vamos a ver aquí dos imágenes. Una es una anatomía patológica de un tumor de riñón en una cirugía donde se estirpa el riñón, una nefrectomía por un tumor, y vemos la grasa perirrenal, el riñón, y en el centro una lesión nodular sólida mamelonada, que es el tumor. En el otro lado vemos la ecografía de esa misma persona, es un método de diagnóstico por imágenes, y lo que hacemos es tratar de remedar, de acercarnos lo más posible a la anatomía y anatomía patológica de la persona, evidentemente en forma no invasiva, porque para tener la pieza, evidentemente hubo que hacer una cirugía mayor, estirpar un órgano, en cambio con el ultrasonido, u otro método de diagnóstico por imágenes, la mayoría se utilizan formas de energía con bajo nivel de agresión, de las cuales algunas ya hemos visto durante las clases de diagnóstico de medicina nuclear, y obtenemos una imagen que simula en forma virtual la anatomía y la anatomía patológica. Entonces, aplicación de un tipo de energía conocida con el cuerpo humano y de cuya interacción se obtiene un resultado que se expresa en la forma de una imagen que se asemeja en gran manera a la realidad. Entonces, tenemos la persona, el ser humano, una parte de él, al cual le aplicamos una energía y luego leemos el resultado de la interacción. Entonces, lo que estamos haciendo es anatomía y anatomía patológica macroscópica virtual. Nos estamos acercando desde la virtualidad para interpretar lo real y de esa manera hacer diagnósticos no invasivos. Nuevamente, entonces, tenemos el riñón, la pieza quirúrgica con un tumor renal, la imagen, en este caso un ultrasonido, y por lo tanto vamos a necesitar conocimientos de anatomía y anatomía patológica. Eso se va a ir adquiriendo, por supuesto, anatomía, ya lo han visto en el primer año de la carrera, anatomía patológica en breve, y la sumatoria de estos dos, anatomía más anatomía patológica, más luego las clínicas médicas, más las clínicas quirúrgicas, uno adquiere o construye el conocimiento de la patología y cómo se ve y cómo se comporta y su historia natural. Y luego con las imágenes lo que hacemos es aplicar energía. Entonces, el especialista en diagnóstico por imágenes debe ser experto en anatomía y anatomía patológica y en el manejo de las formas de energía para obtener la interacción más adecuada. Dicho esto, un poco de historia. Aquí tenemos arriba, a la derecha, la imagen, la fotografía de Röntgen, y a la izquierda, que es un físico Röntgen, y a la izquierda, un ingeniero británico, Hounsfield. Y fíjense cómo un físico alemán y un ingeniero británico dieron un cambio en la medicina en forma fantástica. La práctica clínica de la radiología se origina de físicos. Röntgen, Becquerel, Rutherford, Hounsfield, Doppler. No son médicos, son físicos. Pero estos avances tecnológicos en la física inmediatamente tienen su aplicación en todas las áreas de las disciplinas del ser humano. Y por supuesto, la medicina no está ajena y utiliza estos descubrimientos para beneficio de los seres humanos. Entonces, diagnóstico por imágenes, altamente tecnológico y con conocimiento de la física. Así fue como el año 1895 comienza con los rayos X en Alemania y luego vamos a ver que a partir de la década del 50, cada 10 años, se produce un cambio en la evolución. Y así tenemos en el año 2020, 2010-2020, la fusión y previo a esto, métodos individuales. En la década del 60, la ecografía, 70 tomografía, resonancia en la década del 80, PETE en la década del 90, multicorte, tomografía multicorte en el año 2000 y hoy, 2010-2020, predominan los métodos de fusión. Es decir, unir dos métodos de diagnóstico con ciertas características y hacer una fusión anatómica, una fusión electrónica de las imágenes y obtener mayor información. Entonces, comenzando por el descubrimiento de los rayos X, el 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, un físico alemán, el 28 de diciembre de 1895, tiene la posibilidad de comenzar a trabajar dando a conocer este nuevo descubrimiento. Entonces, el descubrimiento es en la tarde del 8 de noviembre y ya el 28 de diciembre, a muy poco, ya comienzan sus comunicaciones en la sociedad científica de la época. Fíjense, en 1896, en enero, no le permiten, los primeros días de enero no le permiten comunicar esto, porque, bueno, eran las festividades de Navidad, pero el 9 de enero es presentado en sociedad. 1901 recibe el premio Nobel por este descubrimiento. Este es una réplica del laboratorio donde trabajaba el estudio, donde trabajaba Röntgen, en Alemania, y fíjense que en ese momento, la tecnología del momento eran tubos al vacío, en el cual circulaban corriente eléctrica, no sabían muy bien qué era la corriente eléctrica, no estaba el concepto del electrón, del neutrón, del protón, todavía estamos previo a todo esto, pero ya manejaban cierta forma de energía en forma empírica. Y al hacer circular corriente eléctrica por un tubo al vacío, descubrió que una placa que tenía próxima, que tenía una sustancia fluorescente, comenzaba a brillar. Y fíjense que allí está el genio, porque a lo mejor eso había ocurrido en otros laboratorios, porque era el trabajo de la época, la moda era explorar justamente con electricidad, tubos al vacío y gases adentro, que se ponían incandescentes, no se sabía bien por qué, pero descubre, ahí está el genio, que algo ocurría fuera de su área puntual de investigación. Y luego interpuso cartón, madera, ropa, incluso es un libro de dos mil páginas, esto está sacado de su discurso en el premio Nobel, y lo mismo seguía haciendo, seguía brillando esta película, cuando dejaba de circular corriente, por supuesto volvía a la normalidad. A esta nueva forma de energía desconocida, le lo bautizo como rayos X. Y la primera radiografía es la mano de su esposa, Berta, a quien llama Wimgen Röntgen, y dice, por favor, pon la mano en esta placa fotográfica, y la expuso durante 15 minutos, y obtuvo esta fotografía histórica, que es la primera radiografía. Evidentemente, cuando vieron que se observaban los huesos, el esqueleto, sin el tejido blando alrededor, se asustaron. Y la genialidad también de Wimgen fue llevar esto al profesor de anatomía de la universidad, donde le dijo, mira, por fin podemos ver el interior del ser humano sin la necesidad de una intervención quirúrgica. Un año luego, en 1896, del otro lado del mundo, un pujante y floreciente Estados Unidos, ya comienza a utilizar en forma rutinaria en sus cirugías la técnica radiológica. Y fíjense en el título, en el último artículo, resumen de los recientes progresos en cirugía, tratamiento de fracturas. Y era justamente porque podían observar y demostrar cómo realizaban los procedimientos, que hasta ese momento, por supuesto, era imposible. Entonces, ¿qué es la radiología? Bueno, la radiología es una técnica de diagnóstico por imágenes que se basa en la utilización de este rayo desconocido, de este rayo X, y la capacidad de diferente absorción de los tejidos. Los rayos X es una forma de energía electromagnética que es de mayor energía que la luz visible, la luz visible allí lo tenemos en el medio del rango, y vemos hacia la derecha las longitudes de onda menor, las frecuencias mayores, y por lo tanto la mayor energía. Estos cuantos de energía en movimiento, que se nominan, por supuesto, radiación, van a tener algunas propiedades que les son propias, evidentemente, y que van a permitir obtener beneficios en los seres humanos. ¿Cómo vamos a producir estos rayos X? Bueno, no difiere demasiado del tubo, del tubo al vacío que tenía Roentgen en su momento. Por supuesto, tecnológicamente es más eficiente, y está compuesto por una serie de elementos que vamos a ver. Pero básicamente los rayos X los vamos a producir por las capas electrónicas de algunos átomos, y el mecanismo principal va a ser el frenamiento. Luego, otra posibilidad, son los rayos X característicos que corresponden a ionización de capas profundas de electrones de la composición de la materia. Entonces, lo que vamos a hacer es bombardear átomos con electrones. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, se genera una diferencia de potencial, entonces los electrones del lado A van a saltar al lado B por una diferencia potencial del orden de los miles de voltios, entonces se produce un arco, saltan los electrones, al saltar los electrones llegan a la superficie B, y al llegar a la superficie B pierden su energía cinética y al perder su energía cinética se frenan. Al frenar, ese delta de energía, esa diferencia de energía cinética de veloz a prácticamente detenido genera la emisión de energía y esta emisión va a estar en el orden dependiendo del salto, dependiendo de la energía de la diferencia potencial, en el orden de los rayos X. Allí lo tenemos en una animación, entonces va un electrón, se frena, disminuye su energía cinética y al perder su energía cinética ese electrón entréguese, esa energía perdida al medio ambiente en forma de fotón, de energía en movimiento. Ese es el rayo X que vamos a utilizar en medicina. Luego también tenemos la ionización o el arrancamiento de electrones de capa profunda. Eso significa que el electrón de capa un poco más superficial salta a la capa profunda de menor energía y ese delta de energía lo envía al medio ambiente también en forma de fotón X. Y se denomina característico porque la energía del fotón X que emite es propia, es característica de cada material. Por lo tanto, el tungsteno tendrá un fotón X característico diferente al del molibdeno o de otras sustancias. Habitualmente es utilizado esta metodología para determinar la conformación de algunas sustancias metálicas grandes que son de hallazgo fortuito. Entonces, si uno dice a ver, ¿de qué está compuesto este material? Una de las formas es esta cromatografía con rayos X. Entonces, allí está el salto, el arrancamiento de un electrón profundo, un electrón superficial desciende y ese exceso de energía que pierde de pasar de más energético a menos energético emite un fotón X. ¿Qué características van a tener estos rayos X generados de esta manera? Bueno, van a tener van a ser energéticos por lo tanto van a tener poder de penetración y cuando tienen poder de penetración van a interactuar con la materia dentro de la materia y la van a poder atravesar la materia como ya hemos visto también en clases anteriores. Entonces, cuando interactúa con la materia va a tener efecto ionizante es decir, arrancar electrones fluorescencia es decir, excitar electrones periféricos haciéndolo saltar a orbitales más periféricos aún cargándose de energía y luego al volver el electrón de más energético a menos energético emite un fotón y ese fotón genera fluorescencia o un efecto fotográfico o un efecto fotográfico capaz de disociar moléculas es decir, en la ionización se genera una disociación molecular que puede ser medido y básicamente en el uso en medicina tenemos efecto fotoeléctrico es decir, el fotón se encuentra con un electrón del material transfiriendo toda su energía desaparece el fotón y el electrón es arrancado o el efecto Compton cuando el fotón interactúa contra un electrón el electrón solo adquiere parte de la energía del fotón y el resto de la energía se lleva en forma de otro fotón de menor energía entonces lo ioniza pero sobra una energía y esa energía es en forma de otro fotón desviado y va a tener por supuesto un efecto biológico como ya hemos hablado igualmente de tal manera que va a poder ese arrancamiento de electrones tener efectos en las membranas celulares en el citoplasma y en el núcleo como ya fue expresado en otra oportunidad entonces aquí tenemos una fotografía del momento de la toma de una radiografía de tórax en el cual el paciente se coloca sobre un detector y frente a él tenemos un tubo de rayos X que ya lo vamos a ver pormenorizado pero dentro de ese tubo de rayos X lo que vamos a tener es electrones que están saltando del cátodo al ánodo electrones que pierden su energía cinética y al perder su energía cinética forman rayos X y son esos justamente los rayos X que vamos a utilizar para la fotografía radiológica es decir la radiografía aquí tenemos un esquema del tubo de rayos X moderno entonces una ampolla así bilobulada aunque también las hay de menor tamaño como las odontológicas esta ampolla posee dos partes una parte de cátodo y una parte de ánodo el cátodo a su vez posee dentro un filamento igual que las viejas lámparas que teníamos en nuestros hogares a un filamento retorcido en el cual la la electricidad circula y genera una un acúmulo de electrones que están próximos al metal incandescente al filamento que están prestos a ser llamados por una diferencia potencial si no se produce la diferencia potencial los electrones luego terminan su circuito y pasan por la otra parte del filamento entonces los los electrones allí van a estar en forma de una nube de electrones luego cuando se aplique la diferencia potencial los electrones saltan del cátodo al ánodo llegan al ánodo se detienen y allí es donde se produce los rayos X entonces del lado del cátodo tenemos un filamento con una nube de electrones eso se denomina circuito de bajo voltaje y la nube electrónica que se forma alrededor del filamento se llama efecto Edison y va a determinar la cantidad de rayos cada electrón evidentemente va a generar un un fotón X del otro lado del ánodo tenemos entonces un material compuesto por un metal de número atómico alto con muchos electrones que va a permitir reducir la velocidad del salto de los electrones y formar de esta manera los rayos X entonces aquí lo tenemos en forma de esquema tenemos una nube de electrones alrededor del filamento aplicamos una diferencia potencial los electrones saltan a una distancia de alrededor de 10 milímetros que para un electrón es una distancia gigantesca adquieren enorme velocidad y son detenidos por el ánodo interactúan con el ánodo se detienen bajan su velocidad y forman los rayos X que salen por un espacio especial que se denomina ventana hacia el exterior el sitio digamos que es empleado evidentemente para obtener las radiografías u otra forma de exploración todo el resto de la ampolla esta de vidrio o tubo de vidrio está rodeado por un protector metálico que impide que los rayos X salgan en otra dirección de esta manera se describe el tubo de rayos X moderno como lo hemos visto recién en la fotografía acá tenemos otra forma entonces el tubo de rayos X emite la radiación ya sabemos por qué y cómo atraviesa la persona había efecto Compton por lo tanto había fotones de menor categoría de menor energía en otras direcciones los rayos también pueden ser desviados refractados y de esa manera genera una imagen esborrosa lo que se hace es colocar una rejilla que una rejilla que son una sucesión de laminillas que están interpuestas entre el haz emergente y el detector o película para que toda radiación que no sea adecuadamente enviada en forma directa que tenga una dirección no perfecta pueda ser detenida por las laminillas de plomo por lo tanto tenemos en la formación de la imagen los rayos X como fueron descriptos que salen del tubo interactúan con la persona con el paciente una parte de él y llegan a un detector y por otro lado tenemos diferentes absorciones si nosotros fuésemos una especie de bolsa con similar composición toda como una ameba digamos no tendríamos capacidad para diferenciar diferentes sectores pero por el contrario estamos compuestos por tejidos esos tejidos tienen una composición química diferente con números atómicos diferentes por lo tanto mientras el número atómico es más alto tendrá mayor capacidad de detención de absorción de los rayos X entonces por ejemplo el hueso que tiene calcio fósforo va a detener más los rayos X que las partes blandas que tienen fundamentalmente carbono oxígeno e hidrógeno entonces así tenemos cómo sería si fuésemos una ameba una radiografía pero como tenemos diferentes componentes es que podemos diferenciar al menos algunas densidades es así que la diferente composición del tejido humano determina absorciones diferentes entonces el haz primario que es homogéneo que sale el tubo rayos X interactúa con los diferentes componentes del cuerpo humano y saldrá un haz atenuado en forma heterogénea dependiendo donde impactaron los fotones y eso es el haz atenuado o la imagen radiológica aquí aquí tenemos aquí tenemos la mano la cantidad de rayos X que salen del tubo interactúan con la mano y el haz atenuado emergente es diferente al haz primario que llegó porque parte quedó en la mano y así ese haz atenuado que logró atravesar en forma heterogénea donde hay tejido con mayor número másico va a detenerse y mayor número Z va a detenerse más en cambio donde hay tejido con menor concentración de pesos atómicos altos va a detener menos y por lo tanto vamos a obtener así una imagen radiológica aquí tenemos la la exposición nuevamente de la radiografía de tórax con el haz primario en la imagen del medio que interactúa con el sujeto se producen efectos cómptons desviaciones y esas desviaciones que podrían entorpecer la calidad de la imagen es solucionado mediante rejilla difusora que eran estas pequeñas laminillas de plomo que se interponen entre el haz emergente y el detector o película radiográfica una película radiográfica está compuesta entonces por un soporte plástico ese soporte plástico tiene por delante y por detrás una emulsión compuesta por compuestos moléculas químicas complejas a base de plata que tienen la capacidad de cambiar su característica cuando son ionizadas por los rayos X como esa película también sería sensible a la luz visible hay que colocarla dentro de un chasis radiológico es decir un protector que lo que va a hacer es evitar que entre la luz pero como los rayos X pasan los límites atraviesan las superficies pueden llegar a la película sino en cambio la luz visible es detenido por las paredes externas del chasis otra forma son las radiologías digitales en el cual en vez de existir una película radiográfica existe una una lámina de fósforo sensible en el cual cuando llegan los rayos X genera una imagen latente es decir genera fluorescencia dentro de la peli dentro del chasis esa fluorescencia dentro del chasis puede ser leída y obtener una imagen digital en vez de tener un soporte físico en vez de tener un soporte físico tenemos un soporte digital ¿verdad? entonces la imagen tenemos el sujeto que tiene una patología en este caso este paciente que es una escoliosis y lo vemos con radiología tenemos la capacidad al tener diferentes densidades el hueso de las partes blandas tenemos la capacidad de diferenciar el hueso del resto del tejido en radiología se definen cinco densidades básicas aire grasa agua calcio y metal cinco densidades diferentes no tiene capacidad de diferenciar riñón de hígado o intestino delgado de vasos sanguíneos solamente tiene esta capacidad cinco densidades solamente y dependiendo de cómo es el detector tendremos películas radiográficas o radiología convencional pantalla fluorescente radioscopía o detectores digitales en radiología digital la tendencia evidentemente actual de los últimos diez años es el abandono de la película radiográfica por radiología digital nuevamente tenemos el paciente estamos haciendo una exposición de perfil de tobillo para ver cómo quedó colocado un elemento de estos síntesis metálico y en la radiografía vemos entonces el aire negro porque no había tejido entonces todo las de rayos X veló la película y donde había elementos anatómicos con mayor densidad de tejido y de peso atómico mayores hay más de tensión por eso parecen blancos otras formas de uso de los rayos X tenemos a la fotografía de izquierda la radiología habitual radiología convencional en la fotografía de la derecha es un mamógrafo que es el mismo principio físico pero está preparado para ser eficiente en el uso en lectura de partes blandas es decir tiene menor energía los fotones X del mamógrafo que del equipo de radiología convencional que puede atravesar un cráneo un abdomen en tórax es más eficiente el mamógrafo para partes blandas así como el equipo de radiología convencional es más eficiente para espesores mayores también tenemos los equipos de radiología dental como ortopantomografía en la fotografía de la izquierda o la radiología dental que habitualmente todos nos hemos realizado en el consultorio del odontólogo que es una pequeña película radiográfica cubierta por un protector igual que el chasis nada más que muy pequeñito para la obtención de una radiografía muy focal de dos o tres piezas dentales la otra opción que dijimos era la radioscopia que es la radioscopia es la emisión continua de rayos X durante algunos segundos momento en el cual en vez de obtener una grafía es decir una radiografía obtenemos una imagen televisada presenta menor calidad de la que la radiografía pero nos permite hacer seguimientos de algunos procedimientos como por ejemplo todo lo que es cirugías implantes colocar por ejemplo catéteres dentro de las arterias estudios digestivos donde tenemos que observar cómo avanza el material de los medicamentos dentro del tubo digestivo necesitamos verlo en forma dinámica eso se hace en forma de radioscopia está basado entonces en la emisión de rayos X emergentes en vez de llegar a una película radiográfica llegan a un intensificador de imagen que está compuesta por un fotocátodo es decir llegan los fotones X y arranca electrones esos electrones pasan a un intensificador llamado fotomultiplicador y finalmente llegan hacia una pantalla fluorescente que genera una imagen una imagen que va cambiando a medida que va moviendo la región atómica a explorar tenemos en forma esquemática la pantalla fluorescente primaria en el cual los rayos X llegan por efecto fotoeléctrico arrancan los electrones los electrones son luego multiplicados por un fotomultiplicador y finalmente llega a una pantalla fluorescente secundaria eso es grabado por una cámara de televisión y luego es puesto en un televisor dentro de la misma sala un circuito cerrado de televisión de esa manera podemos ver en forma dinámica el bajo rayos X rayos X emergente cuerpo humano rayo X emergente fotocátodo multiplicación de electrones por el amplificador superficie fluorescente posterior cámara de televisión filmando el efecto fluorescente sobre la pantalla secundaria y finalmente señal eléctrica y visión en un televisor esa manera es la radioscopia la radiología digital por el contrario en vez de generar efectos químicos modificar superficies químicas en películas radiográficas lo que hace es llegar a detectores esos detectores miden del orden de los micrones están ordenados en forma de una tableta de una tabla por lo tanto cada detector de pequeño tamaño tiene la capacidad de indicar la cantidad de radiación que le llegó y de esa manera poder generar una imagen como es una imagen digital al igual que con nuestra cámara fotográfica vamos a poder hacer cambios aplicarles algoritmos matemáticos dándole color mejorando los contornos etcétera etcétera por supuesto además no necesita el soporte plástico y es ecológicamente más adecuada y no necesitamos enormes archivos para guardar estas películas radiográficas que perdían vigencia rápidamente el sistema entonces está compuesto por pequeños detectores estos detectores son múltiples son cristales de centelleo o cámaras de ionización como ya lo vimos pero detectan en forma proporcional cada uno su información de cuánto le llegó a cada detector esos detectores habitualmente hoy son en forma de placa es decir con una hoja cuadriculada pero cada cuadrado de esa hoja cuadriculada mide el orden de los micrones finalmente toda esa información digital que proviene de cada uno de los equipos de radiología y otras formas son enviadas a un sistema un servidor mayor de la institución que lo que permite es ordenar las imágenes ser vistas sin error sin equivocar el paciente o la forma de la imagen para poder hacer los informes entonces eso es la visualización de archivo también se puede acceder web de cualquier lugar del mundo y constituye lo que se nominan las redes hospitalarias otros usos de los rayos X la angiografía por sustracción digital como en la fotografía de la izquierda es lo mismo un aparato de rayos X nada más que está dispuesto de una forma diferente para ser óptimo en el empleo de la radioscopia y de la radiología digital es el mismo principio físico nada más que está dispuesto de otra manera los soportes los estativos son diferentes para ser más eficientes la radiografía de la izquierda un tomógrafo computado multicorte moderno también el mismo principio ya lo vamos a ver más adelante pero es rayos X y detectores con esto damos por terminar esta primer parte que es la generalidad y el principio físico de la radiología muchas gracias 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 Gracias.